en los matrimonios ¿Por qué? Porque me metía de novia Tú vas a empezar con tu madre No te muevas Martín, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos, Martín? Atención María Elena y atención Doña Consuelo y atención la luta Doña Consuelo iba a hacer cierre hoy En tiempo de lesiones hay que prohibir el colalé ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque vivirás masa ¡Está buena la luta! ¡Está buena la luta! ¡Está buena la luta! ¡Está buena la luta! José, está bueno ¡Está buena! Dale el coro El coro, ¿entiendes? El coro es... ¡Pla, plá, plá! ¡Ey, bien! Soy Oriventura La clave, yo Oriventura Nos fuimos Mi rutina de hoy ¡Pla, plá, plá! Que tú te la sabes ¡Pla, plá, plá! Como diría el caballo ¡Pla, plá, plá! Vamos a hacerle la clave ¡Pla, plá, plá! Transportistas que se unan ¡Pla, plá, plá! A la clave también ¡Pla, plá, plá! Trabajadora doméstica ¡Pla, plá, plá! Junto con la de P ¡Pla, plá, plá! Se frizó el combustible ¡Pla, plá, plá, plá! Con el precio se abraza ¡Pla, plá, plá, plá! El presidente lo tiene ¡Pla, plá, plá, plá! Con el lado en el alza ¡Pla, plá, plá, plá! Presidente la gente ¡Pla, plá, plá! Preguntar por ahí ¡Pla, plá, plá, plá! Que diga qué ha pasado ¡Pla, plá, plá, plá! Con el muro en Haití ¡Pla, plá, plá, plá! La tarjeta Súperate ¡Pla, plá, plá, plá! Pongarle más atención ¡Pla, plá, plá, plá! Que se cree que la mafia ¡Pla, plá, plá, plá! No está en el berifón ¡Pla, plá, plá, plá! Como el leo malo ¡Pla, plá, plá, plá! Que todo se le pega ¡Pla, plá, plá, plá! ¡Pla, plá, plá! La Procuraduría ¡Pla, plá, plá, plá! Que todo ni saben a M ¡Pla, plá, plá! Ahora lo hay allanamiento ¡Pla, plá, plá! En el alcance FM ¡Pla, plá, plá! Algarita Cedeño ¡Pla, plá, plá! Está gustando el coro ¡Pla, plá, plá! Está como Faride ¡Pla, plá, plá! Opinando en todo ¡Pla, plá, plá! ¡El misterio de Yate! ¡Pla, plá, plá, plá! ¡Pla, plá, plá! ¿No le gustó a Julio y a él? ¡Pla, plá, plá! La gente tiene miedo ¡Pla, plá, plá! Si Putin vino ahí ¡Pla, plá, plá! ¡Pla, plá, plá! El presidente Fernández ¡Pla, plá, plá! No encuentra qué hacer ¡Pla, plá, plá! Seguramente a cinco ¡Pla, plá, plá! Y en Izele van diez ¡Pla, plá, plá! ¡Pla, plá, plá! ¡Pla, plá, plá! ¡Pla, plá, plá! Pedro, Homero es un vocero ¡Pla, plá, plá! Con mucha precisión ¡Pla, plá, plá! Lo está promoviendo ¡Pla, plá, plá! Como la reelección ¡Pla, plá, plá! El corredor de la charles ¡Pla, plá, plá! Hacia Dios es un logrio ¡Pla, plá, plá! Pero los transportistas ¡Pla, plá, plá, plá! Tan ardao el demonio ¡Pla, plá, plá, plá! Con gobierno ¡Pla, plá, plá! Le encarmó el enojo ¡Pla, plá, plá, plá! El cambista lo puso ¡Pla, plá, plá, plá! Con la barba y remojo ¡Pla, plá, plá, plá! Convención PRM ¡Pla, plá, plá! La presidencia es partido ¡Pla, plá, plá! Vamos a pedirle a Dios ¡Pla, plá, plá! Que Guido no haga un lío ¡Pla, plá, plá, plá! Sigue con la clave ¡Pla, plá, plá, plá! ¡Pla, plá, plá! Lo voy a seguir más ¡Pla, plá, plá, plá! Lo voy a dejar esto aquí ¡Pla, plá, plá, plá! Para que a ritmo de clave ¡Pla, plá, plá, plá! No me suenen a mí ¡Pla, plá, plá, plá! Bueno, señores, gracias a todos ¡Pla, plá, plá, plá! Nos vamos Antes de irnos con vehículos en la radio ¡Pla, plá, plá, plá! ¡Pla, 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 plá, plá! Fui a donde un policía y le dije ¡Policía, esas dos mujeres están peleando por mi hijo! ¿Cuál es el problema? ¡Que la fea está ganando! Sol 106.5 La más interactiva